Pues rodar Rage ha sido una experiencia muy guay, de las mejores en mi vida. Yo me lo he pasado genial en todo el proceso de grabación y lo repetiría. Estuvo muy guay el ardiente que hubo de colegueo y hacía un poquito de frío, pero bueno, eso no fue nada. Entre toda la gente nueva que he conocido y los sitios nuevos, ha estado muy muy bien. A nivel de interpretación bien porque no tengo ningunas frases, solo tengo que pelear y después la parte de la coreografía bien. Ha sido una cosa, la primera que lo hacía y creo que ha dado buen resultado. Los compañeros han sido apañados a las horas de venir a entrenar y demás y hemos hecho un trabajo bastante digno. Es que ha sido un reto todo en realidad. En general, igual que a la parte de divertido, ha sido un reto. Es lo que estamos diciendo, tener que adaptar ciertos tipos de estilos que llevan 20 años prácticamente que nadie los lleva, a gente de ahora, que es complicado en realidad a nivel técnico de peluquería, es complicado, pero es lo que te digo, al final es súper divertido. Pues la experiencia fue muy positiva, me gustó mucho porque nunca había grabado yo un corto, no había hecho de actor. Y la verdad que me encantó, entonces hacer un personaje, hacer de malote, todas esas características, mola. Lo que más me gustó fue, primero el trato y el ambiente. Fue un trato súper excelente, súper normal, natural, afectuoso y durante rodaje excelente. Mucha empatía con todo el mundo, con los actores, con el equipo de producción, con maquillaje, vestuario, peluquería, todos actores, actrices, en fin, todo el equipo. Genial, o sea, yo creo que estábamos, me parece que estamos todos elegidos, ¿no? Para que todo fuera como muy armónico y muy tranquilo. La verdad que fue un rodaje excelente. Pues estar la primera vez como actor, la verdad que fue muy bonito porque fue un momento único para mí, inolvidable, porque fue que no sé cómo explicártelo, fue como me llamó mucho. Y la verdad que estuvo muy bonito conocer a los actores, al director, me encantó todo, la verdad. La parte que me gustó fue cuando miré cara a cara a Mr. X, fue una parte muy intensa y con esa fue la parte que yo me quedo, la mejor de todo. Bueno, siempre en todos los rodajes y en este en especial he conocido a gente muy talentosa, o sea, con mucho talento, muy profesional y gente especial. O sea, siempre se hace ahí como una pequeña familia y luego cuando ve el proyecto ya a posterior en el tiempo, pues siempre da mucha nostalgia y está muy guay. Mi experiencia ha sido bastante buena, la verdad. Es la primera vez que hago algo así. Nunca había actuado como tal delante de unas cámaras. Ha sido brutal, genial. Hemos tenido una armonía entre los compañeros, muy buen ambiente, nos hemos ayudado todos entre todos. Aparte le hemos puesto muchísima ilusión de lo que se trata, porque estos proyectos que no tenemos tanto presupuesto, lo que los llena precisamente es esa ilusión y esa profesionalidad también que tenemos ahí dentro. Y luego con Fran, el director, pues genial, porque es muy fácil rodar con él. O sea, él se presta, tiene muchas ideas y luego se presta también a cositas, ¿no? Que le íbamos incluso dando de pistas, de oye, ¿esto te parecería si lo pudiéramos...? Y él lo aceptaba completamente. Sí, 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 oye, me parece una idea genial. Entonces, eso para los actores, la actriz, es algo que nos ayuda muchísimo a la hora de interpretar un rol, ¿no? Un papel. Así que la experiencia ha sido genial. Se me ha quedado un corto, yo quiero más. A mí me gustan también los retos y me sentí retado y pues mira, bueno, yo para adelante, me sentí a momentos con dificultad, ¿no? Por el texto y todo eso, pero bueno, al final, ¿no? Fui recibiendo ayuda de los compañeros, de Fran y luego cada día que salía, salía más contento, más ilusionado. Bien, bien. Yo cada grabación, ¿no? A partir del momento que he ido viendo que iba cada vez a más y cada vez se ponía más seria la cosa, yo ya iba medio nervioso. Entonces, pero la recepción, ¿no? El llegar, esa naturalidad desde el punto del saludo hasta el adiós, eso iba haciendo una especie de ritual para ese trabajo. Entonces, me hacían sentir cómodo. Y pues iba disfrutando más. La escena de acción, me lo pasé genial. Sufrimos, sufrimos mucho todos los actores porque hacía frío, hacía mucho frío. Aunque nos veáis todos en manga corta, creo que era enero. Enero creo que se terminaron y la verdad es que hacía fresquillo. Pero fue todo muy divertido. Yo agradezco mucho haber trabajado con gente como en Aciclo, haciendo lo que viene siendo toda la coreografía de combate y tal. Y pues genial. Yo me lo pasé muy bien. Cuando estuvimos todos, cuando ya salí yo de qué, me acuerdo que nos caracterizaron cuando salí en el vídeo del making of y salí de la zona de peluquería y vi todos los demás personajes, pues la verdad es que me sentí en el videojuego. Me gustó mucho. Fue una experiencia genial. En una palabra, divertida. Me lo pasé muy bien porque estuve haciendo labores de producción sobre todo, de ayudante de producción, por lo cual no tenía tampoco mucho trabajo a veces, sobre todo cuando se grababa la escena. Entonces me dio tiempo de ver los cortometrajes desde otro punto de vista, ver cómo estaba haciendo todo el mundo el trabajo y también de meterme en las escenas de acción, que fue una cosa que me gustó mucho y también me resultó muy divertido esas escenas de acción. El reparto de Rage es muy coral y había muchos personajes, además muy diferentes y también no solo diferentes en cuestiones de villanos o héroes, también eran diferentes etnias. Era un reparto complejo de conseguir. Hay papeles para los que hicimos casting, muchos papeles se consiguieron a través de casting. Otros papeles fueron pensados para un actor en concreto, por ejemplo, Isma González, que interpreta Electra, o en Mariola Sanz, como Blaze o José Varela, como Mr. X, pero también se tenía en cuenta, había que tener en cuenta, para ser un cortometraje de acción, la habilidad o la capacidad en este terreno que tenían también los actores. Era una cosa que era muy importante, que se supiera manejar en el terreno de enfrentarse a las secuencias de lucha, no solo en el físico, era buscar algo más, era buscar unas habilidades muy concretas. Lo más difícil para mí de Rage, bueno, en sí todo era muy complejo. Yo creo que es el cortometraje más complejo al que yo me he enfrentado como director. Era mi primer cortometraje de acción, la secuencia de acción tuvimos un proceso previo de... Antes de empezar a rodar estuvimos entrenando como tres meses antes, con la Ciclo, que se encargó de coreografiar estas escenas. Todo el tema de la gran cantidad de escenarios que tiene, las caracterizaciones, el idioma... Era un proyecto difícil, era un proyecto muy muy difícil con mucha... Pero también es cierto que he tenido un equipo grandioso, grandioso, unos talentazos que han sacado esto para adelante conmigo. Y que es lo que yo digo, al fin y al cabo este proyecto nunca he considerado mis proyectos como un proyecto propio. He considerado un proyecto, siempre lo refiero, como nuestros proyectos. Porque todas las personas del equipo, tanto los que se ven en cámara, que es el terreno artístico, como el gran equipo que hay detrás, el equipo técnico, maquillaje, todo, dan su punto que es, como yo digo, es un engranaje. Si falla alguno de ellos, el reloj no funciona, ellos han hecho que funcione al milímetro.